Mi madre me dice No debes jugar con los gitanos en el bosque Mi madre me dice No debes jugar con los gitanos en el bosque El bosque está oscuro, la hierba ya verde Ahí viene sal y con un tamboril El bosque está oscuro, la hierba ya alta Dile a mi madre que no volveré Si vas pa'l lado del mar, no hay velero para cruzar Anda y cómprale al viejo tres pescaditos de oro Si vas pa'l lado del mar, no hay velero para cruzar Cuidado, no te compres el pescadito ciego Te subís a caballo, te haces humo en un rayo Díganle a Sally que no, que no volveré En la grupa del viento no durás ni un momento Dile a mi madre que no volveré Cerca de la ciudad, la vía pilar del mar Con un arpón de fuego se atormentaba el sueño Entre las caravanas moría pilar de miel Boca sucia de mirtilla y un puñal entre los senos Desperté bajo el olmo, ¿dónde está el asesino? Dile al pescadito que no, que no volveré Lo espejaba el pantano, huía por el camino Dile a mi madre que no volveré Sentado bajo el puente se sobaba el pirata En la ruta las putas tendían sus fogatas Sentado bajo el puente se empapaba el pirata En la calle las nenas pescaban señores Me habló contra la boca, me dio una uña pintada Dile al velero que no volveré Me besaba en la boca, me esperaba en la cama Dile a mi madre que no volveré Mi madre me dice No debes jugar con los gitanos en el bosque Mi madre me dice No debes jugar con los gitanos en el bosque El bosque era oscuro, la hierba ya verde Ahí viene Sally con un tamboril El bosque está oscuro, la hierba ya nota Dile a mi madre que no Que no volveré No debes jugar con los gitanos en el bosque